...y juega el fútbol realmente, y la academia que está jugando, realmente muy bien. ¡Upa, Gómez! Y lo fútbol, me encuentra un tranchazo, bueno. Expulsado Gómez. Todo suyo, Lewandowski, todo suyo en el suelo, queda Tevez. No voy a decir absolutamente nada, todo suyo, Lewandowski. Mirá, tremendo, tremendo golpe. Tremendo golpe.